El agua es tan central para la vida de los humanos que hemos codificado lingüísticamente muchísimo todo lo que tiene que ver con el agua y lo hemos codificado en el saber popular que se expresa en los refranes cuando queremos transmitir una idea hay muchos refranes con agua bueno mi corazón por tilate como agua para chocolate agua que no has de beber déjala correr y bueno y podemos pensar en tantos otros y también hemos codificado muchísimo tanto el agua natural río arroyo este manantial ojo de agua etcétera etcétera las cosas que construimos los hombres para contener el agua dique represa azude en el norte del uruguay este tajamar y tenemos además muchísimos nombres para nombrar el agua y